Muy buenos días, tardes o noches. Otro capítulo más de Otra Vez Darío. En el tema de hoy hablaremos acerca de los gases, uno de los estados de la materia básicos para el conocimiento. En nuestra portada tenemos gases, y aquí los más importantes gases que tenemos en la tabla periódica. Aquellos que son los gases nobles. Y continuemos. Primero, en el caso de los gases vamos a tomar tres partes o tres pelotitas científicas. El primero, vamos a hablar de estados de la materia. El segundo, que es la TCM, que en el caso, teoría cinética molecular. Y también como las magnitudes de presión y volumen y temperatura afectan el estado gaseoso. Ustedes también podemos ver a Tony Stark en un meme. El oxígeno fue descubierto en 1772. La gente en 1771, presenteando sin oxígeno, nota. Antoine Lavoisier, el famoso, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El oxígeno fue el que experimentó y descubrí, le puso el nombre a este gas que es propio de nuestra respiración. Tanto de los seres humanos, animales, y forma parte del proceso fotoquímico llamado fotosíntesis. Continuamos. Hablamos de estados, y no los estados de whatsapp. Los estados de la materia. Si en la escuelita nos recordamos, nuestra profesora o profesor nos decía, los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Nota, hay más de 17 estados de la materia, pero nos vamos a concentrar específicamente en las fuerzas de agregación. Si vemos estados de agregación, fuerzas de agregación, tenemos la cohesión. Dícese de la cohesión en donde la fuerza de las moléculas las mantiene unidas. Ejemplo en el estado sólido. Como podemos ver, aquí un cubito de hielo, si le podemos decir, ¿no? Podemos concluir que en el estado sólido, las fuerzas de cohesión son mucho más grandes que las fuerzas de repulsión. Por ende, no hay muchos espacios intermoleculares y mantiene una forma definida. Vamos a los líquidos. En el caso del líquido, estos estados de agregación, mantenemos tanto cohesión y como repulsión de manera estable. Quiere decir que ninguna de las dos fuerzas se impone sobre la otra. Y esto, en el caso del estado líquido, mantiene la forma del recipiente que lo contiene. Ejemplo, si hablamos de un vaso con agua, no un vaso de agua, tendrá esta forma. Si lo colocamos del agua en una copa o en una botella, tendrá esa forma tan particular. Pasamos al estado que es el objeto de nuestro estudio. Viene a ser el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores a la de atracción. Por ende, no tenemos una forma definida de el estado gaseoso. Vamos al siguiente tema, el TCM, o teoría cinético-molecular. Primero, vamos a explicar cada lectura, cada párrafo, con diferentes ejemplos. Los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad en línea recta y al azar. Y tienden a ocupar todo el volumen disponible. ¿Qué significa esto? Ejemplo, si usted está haciendo alguna situación de alimentos en la cocina. Y está revisando el celular, está haciendo tal vez un poco de hirviendo leche. Y por alguna circunstancia, tuvo un mensaje o tuvo un chisme, está revisando un meme, y se quema la leche. ¿Sí? El olor a quemado ocupará no solo la cocina, llegará a los lugares más recontos de su casa. Y por ende, si se entera su mamá, la teoría cinético-molecular tiene la culo porque el gas o el olor a quemado, sí va a provocar una señora paliza. Las partículas de los gases chocan elásticamente entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene, ejerciendo presión sobre éste. Ejemplo, cuando alguien come pipas en el aula, ese olor a pipas rebota en las paredes, en las ventanas, y la persona que ingresa, por ende, sabe que estuvieron comiendo esa cosa fea. ¿Sí? Porque el gas choca elásticamente contra superficies sólidas. Entre las partículas de un gas, las fuerzas atractivas y repulsivas son muy débiles. Como mencionaba, ¿no? Las fuerzas de atracción son muy bajas comparadas de repulsión, por eso un gas ocupa todo el espacio que sea posible. ¿El volumen de partículas de un gas se considera despreciable comparado con el volumen de un gas? Sí, recuerden, ¿no? Que las partículas de un gas son tan pequeñas que es mucho mejor apreciarlas por el volumen que ocupa en un espacio definido. ¿El estado de agitación de las partículas de un gas es proporcional a la temperatura? Correcto. Ejemplo, si hablamos de gas como el dióxido de carbono. Si lo sometemos a una temperatura de menos 42 o menos 44 en ese intervalo, obtenemos lo que llamamos el hielo seco. El nitrógeno, el gas nitrógeno, sometiendo a una temperatura de menos 196 grados centígrados, estamos hablando de nitrógeno líquido, lo que se utiliza en la industria de la criogenia. Para que ustedes me entiendan un poco más, es lo que hace Philip J. Frye en Futurama. Un GIF animado de un gas. Resumiendo, capacidad para expandirse y comprimirse tiene un gas. Tiene una forma y volumen variable. No podemos decir que el gas cloro tiene forma cuadrada y que el gas oxígeno tiene una forma redonda. Son formas variables. Presenta una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre sus partículas. Recuerde que si queremos comprimir un gas, tendremos que bajar la temperatura y así obtener los resultados que necesitamos. Algunos gases, y les voy nombrando el ácido cianhídrico, por si acaso, cianuro de hidrógeno, les recomiendo nunca oler, es veneno. El ácido clorhídrico, en forma de gas es muy irritante. El ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, tiene olor a huevo podrido, pero también es un gran micomicida. Monóxido de carbono, lo que nosotros conocemos como humo de los carros. El dióxido de carbono, un gas que para las plantas es muy importante y para nosotros es un gas de excreción. El metano, como sabemos, también es un gas de descomposición orgánica. Lo encontramos en todo lo que dejamos podrir y también en los pantanos y también en los chanchitas en las noches, en sus heces. Así que no les recomiendo oler. El dióxido de hidrógeno, llamado también, primero es un gas tóxico, así que tengan mucho cuidado. Mientras el monóxido de dinitrógeno, en cambio, es el gas chistoso. El amoníaco, también es un gas proveniente de los desechos que tenemos nosotros en nuestra secreción líquida. No me quiero entrar en más detalles. Y el dióxido de azufre, otro gas. Vamos a las magnitudes que afectan un gas. No solo es el número de moles. Ejemplo, la presión. Es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el área de superficie. Ejemplo. Tenemos que la presión, tenemos del aire o la presión atmosférica. Recuerden, entre mayor altura, menor temperatura. Si usted sigue subiendo una montaña, por ende, la presión va a disminuir, su oxígeno va a faltar y, lógicamente, se me empezará a asfixiar. La presión se puede expresar también sobre fuerza, sobre área. También tenemos instrumentos. Para medir la presión, utilizamos el barómetro o manómetro. ¿En qué se mide la presión? Lo podemos medir en atmósferas. ATM. Tor, que significa torricelis. Bar, otra unidad de presión. Pa, que significa pascales. En el sistema inglés, utilizamos las libras fuerza, sobre pulgada cuadrada, o también llamadas PSI, por sus siglas pound, square inch. En otras palabras, en el español, libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Milímetro de mercurio o milímetro de agua. Hablemos de la presión atmosférica y la experiencia de evangelista Torricelli. Resulta que, en unos experimentos de evangelista Torricelli, lo que tuvo él en una tina con mercurio, también se decidió el llenar un tubo hueco con el mismo elemento. Al comienzo, este tubo estaba lleno de un metro específicamente, perdón, un metro, cien centímetros, de mercurio. Marcaba hasta el tope. El momento que lo invierte el tubo, como vemos en la figura, en esta figurita, notamos que, o él notó específicamente, que al voltear este tubo, con mercurio dentro, dentro de este tanquecito de mercurio, no daba lo mismo. No daba el metro originalmente de mercurio, sino específicamente 76 centímetros de mercurio. El resto, los 24, era vacío. ¿Qué significaba eso? Que dentro de este mercurio ejercía una presión. Y como tenemos que la capa gaseosa del planeta Tierra se llama atmósfera, lo llamó presión atmosférica. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si hacemos la conversión a centímetros, una atmósfera 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera también es equivalente a 101.325 pascales. También en el sistema SI, en inglés, una atmósfera es 14.7 pound square inch o libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Esto es una norma que ejerce para todo el planeta. Recuerde, entre mayor altura, menor temperatura y menor presión atmosférica. Como mencionaba en la gráfica, a mayor altura, menor presión atmosférica. Esto lo podemos decir fácilmente. La gente que viaja a la costa se siente más liviana. Los otros, los que vivimos en la serie, al pasar a la costa, nos ponemos un poquito más, se puede decir, un poquito más sudorosos. Nuestras mejillas se vuelven rojas y es difícil disimular que no somos de esta región costa. Además, si una persona de la costa llegara al lugar de la sierra, específicamente en los lugares más altos, empezaría a sentir la falta de oxígeno. Recuerden que la gente en la costa, ellos están a nivel del mar. Eso significa que están a una presión de una atmósfera. En cambio, nosotros, si seguíamos subiendo, y nosotros los que más o menos tenemos la oportunidad de estar trabajando en Guambaló, y aquellas personas que viven un poquito más arriba, necesitan más oxígeno. Y por ende, sus mejillas se hacen más rojitas. Esto es lo que llamamos la mejilla andina. Es una adaptación a la falta de oxígeno. Entonces, a mayor altura, a menor presión atmosférica, ahí es cuando dicen generalmente, si uno sube sin la debida equipamiento, puede faltar el oxígeno, puede provocar mareos, lo que nosotros llamamos vulgarmente el soroche. O nos coge la huesuda, como es. Pero también tenemos otra pequeña particularidad en estos dos buzos. Si no vamos con la igual, el mismo equipamiento, el mismo equipo para soportar menos de la presión atmosférica, al momento de bajar, también la presión atmosférica bajo el mar, también es una presión que nos puede aplastar virtualmente, nos puede dañar los oídos, provocar mareos. Incluso si no contamos con el material apropiado, podríamos quedarnos en el fondo, debido primero a que la presión, si seguiríamos bajando, e incluso nombramos a la fosa de las Marianas como el lugar más hondo del planeta, nos aplastaría la presión como que fuéramos, no esa es nuestra cabeza. Así que, tanto arriba como abajo, sufrimos de la presión. No la depresión, sino de la magnitud llamada presión. Aquí puse también una pequeña notita, por cada 100 metros de altitud, la presión disminuye 10 milímetros de mercurio. Temperatura. Cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo, se representa con la letra 3. Si usted se dio cuenta, presión es con P mayúscula, temperatura con T mayúscula. Difieren mucho de la temperatura del tiempo. En física, tiempo es con T minúscula, por si acaso. Escalas. Hemos aprendido durante el ciclo básico que hay escalas. Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Y también tenemos un poco el instrumento para medir la temperatura, que viene a ser el termómetro. Lord Kelvin, con su cero absoluto, implementó la escala con su nombre. Bueno, antes se llamaba también William Thompson. Luego de este descubrimiento, subido a la parte más alta de Real Alza, conocida como Lord, y luego a William Thompson, se le otorga el nombre de Lord Kelvin. Hablando en realeza, uno de los títulos altos. Celsius, o escala también llamada centígrado, de 100 divisiones, under Celsius, determinó el punto de congelamiento del agua y el punto de cuando el agua hierve, de 0 a 100, pues a más escala centígrado, o escala Celsius. Gabriel Fahrenheit. En la escala 32 a 180, perdón, sí, 32 a 212, hay 180 divisiones. Se utiliza más para las regiones de 4 estaciones. Por eso, la escala Fahrenheit del Gabriel Fahrenheit. Igual también, con congelamiento del agua y ebullición del agua. Se le compara mucho con la escala de under Celsius, pero la diferencia es que en escala Celsius son 100 divisiones y en escala Fahrenheit, 180. La escala de Rankin, o Rankin, y la escala de Rouen-Mouen o Réamour. Ambas ya, lastimosamente, dejadas un poquito, ya son obsoletas, pero por motivos de cálculos, algunos profesores, incluyéndome a mí, incluimos para aprender que los jóvenes puedan realizar conversiones de temperatura. Y ahí pasamos. Vamos a hablar un poquito de aquellas escalas. Vamos primero con el primer personaje. Under Celsius, escalas. Celsius, 100 divisiones. Un personaje que determinó la primera temperatura, como les mencionaba. 0 grados para el congelamiento y 100 para la ebullición del agua. Pasamos al que inventó los barómetros. Daniel Gabriel Fahrenheit, con su escala del mismo nombre. 180 divisiones, 32 grados Fahrenheit para el punto de congelamiento del agua y 212 para la ebullición del agua. William Thompson, escala Kelvin. Es muy importante. Digo que esta escala es una escala absoluta, por ende, no se utiliza el signo de grado al lado de la K. Esta señora aporta el cero absoluto. ¿Qué significa eso? Que si hablamos de fuerzas de cohesión y repulsión, aquí estamos hablando de que las moléculas ya permanecen en un estado tal que ni se pueden mover. Estamos hablando con el cero absoluto. Es decir, cero. Es decir, menos 273.15 grados centígrados. Menos. En este estado, el cero absoluto, las moléculas ni siquiera se mueven. Así que cuando les digan en el aula, señores, no se muevan, por favor, no se muevan, ustedes serían imposibles debido a que ni siquiera el hielo, ni siquiera el nitrógeno líquido puede llegar al cero absoluto. Estamos hablando de temperaturas que se encuentran ya en la parte oscura del espacio, incluso en las partes más alejadas del espacio. ¿Sí? Hablamos del cero absoluto, cero grados Kelvin o menos 273.15 grados centígrados. William John Macroen-Rancan y el señor René Antoine Foucault de Rémois. Espero que mi francés y mi escocés sean buenos. Ambos ya en escalas de desuso, pero en el caso de la escala Rancan, se utilizó para determinar la temperatura de caramelos y almíbares. En el caso de la escala Réamul, en países como Rusia, Inglaterra y lógicamente países con mucho clima, mucho, muy, muy, muy frío, demasiadamente frío. Tratamiento ya en escala de desuso. Las más utilizadas de Ander Celsius, Gabriel Farenhill y Lorkel. Volumen, espacio ocupado por un cuerpo y se representan con la letra B mayúscula o la V mayúscula. No le pongan V minúscula porque en física se determina por velocidad. Como usted sabe, el volumen, y lo dice aquí, espacio ocupado por un cuerpo, este volumen puede ser ocupado, depende la cantidad de gas, la cantidad que tengan. Y aquí incluye también el señor del Llámame, soy el número 6.022 o 0.023 por 10 a la 23 también incluye el número de moles. Entonces, para lo que es el gas, incluimos número de moles, presión, volumen y temperatura. Y toda esta teoría en la siguiente clase vamos a hablar de Robert Boyle, acá el joven, del señor Alexander Charles, Joseph Louis Gay-Lussac. Y como esta combinación de las tres leyes nos da la combinada de los gases, pero por el momento eso sería en otro video. Como dice aquí el señor Pennywise, te portas bien y esto ha sido toda la introducción a los gases. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbenme para seguir resolviendo. En la siguiente clase hablamos de los tres señores que influyen mucho en el estudio de la unidad 4 de Química 2. Muchas gracias y pórtense bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!